Música Hoy estamos en Palmira y hoy nos dirigimos a Florida Pero vamos a hacer primero una pasada por Pradera Bienvenidos, no se despeguen y disfruten del viaje Música Música ¿Cómo es posible hombre que un a** de estos ponga en riesgo la vida de tantas personas allí? Imagínense adelantando esos trenes cañeros Y nosotros de frente y gente detrás de nosotros también Hay que ser un a** Piensa más un animalito hombre Es que es hasta pecado decirle animal a ese pedazo de... Es una basura Por Dios santo Bueno llegamos a Pradera rapidito Hasta solo 15 minutos de Palmira Música Música Aquí hay un parque Si este es el parque de Pradera efectivamente Allá se ve la... Una iglesia muy bonita Señores por fin en Pradera Ahí tenemos parroquia Inmaculada Concepción Una paradita cortica Casi que parada técnica Ahí la tienen pues, hermosa ¿no? Música Sí, es grande Bien bonita Las parroquias de los pueblos de Colombia son muy bonitas Ahora continuamos para Florida Aquí estoy ya programando La ruta para Florida Y nos dice que está a 18 minutos No sé si se alcanza a ver en la cámara Estamos a 14 kilómetros Bastante cerca Listo Pero ya Es la... Es la... Pues es la... Es la una de la tarde Y en Pradera Aún se conserva Me imagino que cada hora suenan las campanas de la iglesia Ahí podemos ver el letrero Florida Y Miranda Vamos para Florida Ya oficialmente estamos en florida señoras y señores el pueblo la plaza central el parque central de florida muy bonito y esto es una saiba hermosa amigos el parque central de florida hermosa voy a organizar la moto y nos damos un pequeño recorrido por aquí por el parque y a ver si nos con un raspado porque se ven deliciosos misión cumplida no florida efe e e e e e pues al parecer esta sección es la capilla del santísimo y hace parte de la parroquia san antonio de pablo y 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 vamos a ver si nos comemos el raspadito bonito 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 este pueblo un poquito que hemos recorrido y y y y y y que tener Gracias por ver el video. Muy recomendado a los Cholados de Adela. Dicumban la sombrita, acá encontrar sombrita, se está haciendo mucho sol. Se volaron las servilleticas, quedó una viva. Ya después de un sabroso y refrescantísimo Choladito, acá en Florida. Nos dirigimos hacia Cali, vamos a buscar la pichirila y seguimos con la ruta. Bueno, ya nos estemos alistando para devolvernos a Cali. 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 Hace años que no atravesaba yo el río Cauca por aquí, por Banchito. Hoy fue el día. Ahí tienen al imponente río Cauca. Y el famoso Juanchito. Juanchito, eh. Claro, esta zona toda la vida ha sido zona discotequera. El famoso Agapito. Donde dicen que se apareció el diablo bailando. Changó. Un lugar de rumba por excelencia que ya está prácticamente acabado. Señores, corto el video aquí. Espero que se hayan disfrutado esta ruta. Suscríbanse, comenten. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que subamos un video. Y regálenos un like. No siendo más y con esta panorámica hermosa les decimos saludísimos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.